A través del dictamen de medicina legal se conocerán las causas de la muerte de un cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en la margen derecha del río Guatapurí de Valledupar. Sin embargo, todo indica que el cadáver registra golpes con objeto contundente y heridas con arma blanca en diferentes partes del cuerpo. En la margen izquierda del río Guatapurí, zona rural del municipio de Valledupar, fue localizado el cadáver de una persona en avanzado estado de descomposición el pasado sábado. El cuerpo no ha sido identificado y fue trasladado a medicina legal para ser sometido a los exámenes de rigor y determinar las causas del deceso. Según el reporte de la Policía Nacional, hasta las instalaciones del CAI Hurtado, llegó un ciudadano manifestando que a orillas del afluente fue localizado el cuerpo sin vida en estado de descomposición, desconociendo las causas de la muerte. Los móviles del hecho son materia de investigación, por lo que el personal del CTI acudió al lugar para realizar la inspección e iniciar las indagaciones correspondientes. Como se recordará en la zona, en los últimos meses varios cuerpos han sido localizados, por lo que las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer los móviles y establecer si están relacionados. ¿Qué tal amigos? Invitamos a toda la comunidad de Valledupar a utilizar el nuevo servicio de poda y jardinería de Franja Fusia. No contaminamos, no transportamos en vehículos de tracción animal y todo este residuo es trasladado a nuestro centro de acopio privado. Lo podemos hacer marcando al 584-8484 o a nuestro WhatsApp 380-90010, porque Franja Fusia es más que taxi.